y y que tal amigos de youtube seguimos con más maquina gente seguimos en la serie de survival gente sky tria island a ver me vine para acá y veo de que están exponiendo como pueden ver están exponiendo ovejas y este y vaca no sé por qué y ok 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 escucho un slime que le va a caer una una reventada del demonio a ver a ver a ver a ver a ver a darle con todo venga 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 ok ok y ahí está bien 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 bueno no tenemos nada para comer bueno más que esta vaina que que ya me tiene más que loco eso bueno voy a llevarme estas que hice a ver que hice la una no no ovejita no te me vayas a caer otra vez otro veja más que se cae no quiero que se queje su veja a ver en el episodio pasado lo que hicimos es que hicimos la la granja esa de veja vamos a agarrar uno uno de esto oh ok 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 que es esa vaina a ver 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 hola hola caballito ok 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 voy a como me lo llevo ok 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 a ver a ver a ver a ver a ver a ver cómo se llama esto a ver con esto no con esto con esto con esto ok 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 calma calma que no pan del cúnico vamos a hacernos una cuerda tenemos hilo tenemos hilo deberíamos de tener hilo a ver a ver a ver no nos desenfoquemos si con una de estas una por aquí otra por aquí otra por aquí ok bien gente bien 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 no 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 Without me vas a ir caballito o la caballito no 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 atrapalo venga ok vámonos ja tenemos caballo sígueme 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 ja pero para qué queremos caballo si no tenemos aquí no vamos a recorrer largas distancias ok 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 no sé con que se enamoran los caballo, ni nada, pero ok, otro slime que miro por allá hijo de la le va a caer una masacrada bueno, baja baja, nene, baja baja, baja, no, entra, entra, entra por aquí, por aquí, por aquí sígueme, 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 ok por aquí, por aquí, nene, por aquí por aquí, por aquí no, 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 no a ver, me seguirá, no me seguirá bien, 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 ahora por aquí, caballito por aquí, sígueme, sígueme, sígueme no, 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 por aquí aquí, 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 sígueme no, no, se me sale la vaca entra, 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 entra ok, ¿entrarás o no entrará? a ver, se la voy a quitar la cuerda ven, 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 caballito ok a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver a ver oh, quedó amarrado ahí el caballo clásico ok, lo podemos amarrar el caballo venga lo voy a amarrar aquí ahí está bueno, lo podemos dejar amarrar oh, no, 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 la vaca, la vaca, la vaca aquí está aquí está, aquí está, aquí está ven, vaquita, venga ok muy bien me tienen, me tienen ya más que aturdido a ver bueno, tenemos caballo vamos a traer, uff necesitamos comer qué bien, qué bien, gente tenemos caballo ya tenemos dos vacas y vamos por la oveja aquella y aquella otra vaca el slime también lo, me lo voy a pegar una reventada ahorita a ver, esta vaca se viene conmigo, ¿no? la oveja esta oveja oveja, ¿me ves? oh, empieza a llevar oveja a ver, a ver, a ver y esta que me va a seguir no me va a seguir ahí está ahora la vaca ok, ¿me siguen? ok, ¿solo me sigue la vaca o solo la oveja, no? ¿por qué la vaca no me quiere seguir? me pregunto yo ok, ahora sí la vaca y la oveja vamos, 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 vamos no sé si hoy todo el episodio lo vamos a llevar trayendo la vaca las ovejas y toda esa vaina pero vamos a tratar de de hacer nuestra los cerdos también los tenemos ahí abajo me gustaría que exponiera otra oveja para así tener la pareja y poderlo reproducir, ¿no? que no quedaría mal ok, allá vienen al problema de hacer ahora ¿cómo hago que entren? voy a poner esto por aquí ponemos esto y por aquí ahora lo enamoro lo deja ok, ovejita, ¿me sigues? sigue, ¿me sigue? la vaca, la vaca ok, bien, excelente el caballo a ver, ese slime le voy a pegar una reventada como nadie le ha pegado reventada ok, muy chiquito vamos bueno la lluvia me tiene también ya aturdido ok ok, voy a quitar la lluvia, gente voy a quitar la lluvia porque es demasiado es demasiado ¿cómo va esto? va muy bien tenemos patatas bueno, ya tenemos sonadores bien bien voy a poner más por aquí más por allá ponemos todo esto por aquí hoy vamos a ser granjeros, gente ahí está ok, 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 ok a ver, yo creo que todo también ¿se acuerdan que en el episodio pasado también dejamos creo que dejamos eh haciendo glass para irle a poner la casa la casa no la hemos terminado a full pero ya tenemos hecho pues la gran la mayor parte, ¿no? así de que vamos por acá voy a poner a cocinar esto ¿sí? oh, tenemos cuero suficiente cuero voy a poner a cocinar esto uf, uf, uf ¿cuánto de cuero tenemos esto? al ser estanterías, ¿no? a ver ok, mucho glass no, glass no oh, ¿sóreo eso de glass? oh, es que no no tiene, ok no tiene carbón vamos a meterle madera vamos a meterle madera para que se siga cocinando eso necesito comida esto cocinado llena mucho, ¿no? ok comemos una más, una más bien una más y vamos necesitamos ir a traer también los cerdos a ver esto lo podemos dejar aquí todo esto ah, para los pollos va a ser esto esto, esto y esto aquí arriba esto para los pollos y el cerdo creo que necesita para el cerdo para el cerdo ok, 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 ok ¿saben de qué? de que me gustaría encontrar los diamantes a ver, a ver a ver a ver a ver me decían en los comentarios de que de que ahora en esta nueva versión exponían más y toda esa vaina he estado leyendo los comentarios toda esa vaina que me dice que esté exponiando más y todo eso bueno, yo creo que con esto ya podemos hacer galletas, ¿no? a ver vamos a esto todo esto también uno de los retos es hacer galletas, ¿no? entonces ok ok acabo de quitar estas las voy a sembrar ahí está sembraditas y volvemos a poner esto con esto creo que ya podemos hacer galletas ¿cómo se hacen las galletas? esto por aquí todo esto por aquí bien aquí, aquí y aquí no se puede ¿qué podemos sembrar más? no esto lo vamos a dejar aquí y bueno quiero ir a ver yo sé que por aquí estaba el cerdo, ¿no? ah, aquí está un cerdo uh, pero necesito zanahorias para tener el cerdo esto esto sigo escuchando slime me tiene no sé si ustedes lo escucharán pero sigo escuchando slime bueno vamos a agarrar una zanahoria creo que las zanahorias son estas ¿no? sí vamos para atraer al cerdo ese ¿qué es de qué? ya es de tarde ya se va a salir no, está amaneciendo ¿no? tenemos suficiente tiempo para enamorar al cerdo cerdito ok, creo que puede venir ven, 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 ven sígueme cerdito sígueme ya tengo un cerdito gente ok a ver sube sube, 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 sube ok, bien me sigues me sigues ¿sigue? ok ah no es de tarde se está haciendo de tarde ya gente así de que hay que irle a meter ganas porque acuérdense ustedes saben que esto de noche se pone terrible sube el cerdito por aquí entra 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 muy bien tenemos un cerdito más no sé si habrá otro cerdo por aquí que debería haber otro ¿no? ay no, no, no no te me caigas cracker ok veo vacas por allá una vaca es la que veo por aquí ¿no? otra vaca pero ya vaca tenemos lo suficiente la podemos reproducir lo que me gustaría ir a buscar son pollos otra oveja una oveja está por ahí pero esa va a ser difícil no mejor subamos creo que los pollos los había visto por allá bueno vamos a sacar la lista gente vamos a sacar la lista ok ¿y esto qué? qué rápido qué rapidísimo qué rapidísimo bueno ya va agarrando forma así como oh ok las estanterías supuestamente son seis estanterías las que necesitamos también hacer bien ¿cuántas estanterías saldrán con esto? debería también tal vez para el próximo episodio lo voy a hacer ya trasladar todas las cosas que tengo allá todo lo que tengo allá hacia allá arriba ¿no? estaría nada más ok veo un creeper por allá así de que mejor vamos a dormir vamos a dormir ok ok bien gente bien creo que hemos avanzado lo suficiente ok voy a sacar la lista déjenme déjenme sacar la lista por aquí ok aquí tengo la lista gente bien hacer seis estanterías cultivo de melones ya está listo lo eliminamos muerto a ver cultivo de calabazas ya está también ahí está gente ok hacer una granja de animales ya la tenemos ahí está hacer una casa en el árbol ya la tenemos ahí está también hacer un proteger no encontrar diamantes ir al infierno traer el glosto un cuarzo adornar la casa con un glosto hacer cultivo de zanahoria y patatas listo ahí está hacer un hongo gigante sería bueno hacer estofado de zetas también no está nada mal hacer una una caja de encantamientos no encantar una armadura hacer un cultivo de cacao ya lo tenemos listo hacer diez galletas ok y cuatro pinturas hacer una caña de pescar bueno la caña de pescar esto está facilito y pescar cinco pescados si quieres ok vamos a hacer la caña de pescar vamos a hacer la caña de pescar ahorita a ver la caña de pescar se hace con pelitos ok caña de pescar creo que debería ser así no aquí ok aquí aquí no no sé cómo se hace la caña de pescar cómo se hace la caña de pescar dios a ver utilidad le vamos a dar utilidad utilidad no tiene utilidad esta vaina a ver cómo se hace una caña de pescar está una extendida no esta no esta ah ok ok bien fácil fácil gente es que me estarán diciendo hay cracker no sabes no hay cosas que no sé cómo se hacen ok bien tenemos ya la caña de pescar logro terminado bueno después vamos a ir a pescar tendríamos pescado bien galletas dónde están las galletas aquí a ver galletitas aquí está cómo se hacen las galletas ok son 10 galletas esto está fácil si tenemos a ver con 4 no salen uff sí gente ponemos esto por aquí esto y esto ok 16 galletas ahí está las estanterías me traje toda la caña de pescar de azúcar un poquito más pero bueno tengo aquí 4 no me va a servir mucho el papel se hace ok nos da 3 2 ahí está esto por aquí nos da 15 tenemos cuero sí tenemos cuero ahí está bien bueno las que nos salgan aquí uff uff gente vamos a estar muchísimo muchísimo papel muchísimo papel porque aquí apenas salen 2 creo yo porque las estanterías si me acuerdo que son aquí 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 y aquí ven una y aquí sería la otra 2 apenas 2 estamos largos ok entonces ponemos las galletas deberíamos de hacer más galletas porque cuánto es lo de pan gente déjenme déjenme ver las cuestiones de pan a ver a ver a ver hacer una estantería hacer un pack de 30 panes el pan el pan se hace se hace el pan el pan donde está el pan aquí dios aquí está ok pero nos da uno bueno voy a hacer galletas por mientras vamos a agarrar la mitad por lo menos y vamos a hacer galletitas ponemos esto por aquí esto por acá y ok para andar comiendo galletas gente a ver alzamos el cacao alzamos esto las semillas vamos a alzarlas también todo esto no esto no esto esto y esto por aquí esto aquí arriba juntamente con esto a ver que más ok miremos entonces al aceite de estantería no lo podemos hacer ahorita a ver lo voy a hacer un paquete bueno esto va a costar un poco menos a ver encontrar diamante del infierno hay galletas no están las galletas estofado caja de 10 galletas listo listo gente listo hacer una caña de pescar listo también están quedando pocos retos pocos retos a ver el infierno ok hacer una zeta hacer un hongo gigante y un estofado esto lo vamos a hacer a ver tenemos no vamos a sacar una de esta y otra de esta a ver con tierra porque no tenemos tierra porque a ver esta tierra de aquí entiendo yo que los hongos no sé si crecerán con bombi a ver a ver hola 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 lo voy a hacer crecer por aquí este man le va a caer una del aire en el aire gente con impulso a ver voy a hacer crecerla aquí la zeta esta aquí a ver creo que no se planta así no no se planta tiene que tener una altura de no sé cuánto por no sé cuánto para que crezca algo así es bueno de todos modos yo voy a hacer un cuadro por aquí a lo pro ok aquel man viene saliendo va a morir por aquí por aquí esto esto no sé por cuánto de por cuánto pero voy a hacerlo algo grandecito hace tiempo yo jugué con mani me acuerdo un mapa cuando yo estaba antes que empezara en youtube incluso creo que no era youtube bueno ya había empezado en youtube pero no subía videos solo tenía mi canal y jugaba con mani y recuerdo que fue un mapa con mani el cual él fue el que hizo crecer la zeta a ver no sé si se puede hacer ahí está ahora sí si hago bombil crecerá con bombil esta cosa no ok ok ahí está ok otro logro otro logro gente otro logro ok nos vamos a llevar todo esto para hacer bien bien gente bien excelente 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 ok ahora sembramos la otra ponemos a ver ven ahí está y vamos por aquí y por aquí y por aquí y crecerá algún día ahí está ahí está ok jaja bien gente bien 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 venga todo venga todo venga todo muy bien muy bien muy bien muy bien voy a dejar una roja aquí ahí la vamos a dejar ay me reventó eso ahí la dejamos ahí la dejamos excelente gente excelente realmente que yo soy un up con esta vaina gente aunque les parezca mentira yo no no había hecho esta vaina nunca yo creo que Mani lo hizo eso voy a traer mmm como va esto voy a quitar ya lo que están aquí vamos a quitar estas que ya salieron estas esta también venga oh quite una que no venga venga y venga ok semillita le damos más más panes aunque debería sembrar más más de esto porque de esto sí vamos a ocupar un montón venga todo todo el trigo ahí está ok trigo ahí está deberíamos sembrar por aquí lo llevamos estas crece muy rápido también que o sea no sé si será la actualización gente esta nueva actualización pero veo que las cosas a pesar de que va el bone meal ustedes saben que el bone meal ahora pues no no te hace que las cosas crezcan de inmediato pero pero siento de que la toda la la comida y toda esta cosa está creciendo bastante rápido ¿ustedes ven? o sea no me he ni ido de aquí ya ok hoy coño un enderman ahí lo dejamos vamos a hacernos el estofado cumplimos esos dos retos ya nos van a quedar pocos retos gente el encontrar diamante va a ser ese reto va a ser play derecho play derecho ok hagamos el estofado ¿cómo se hace un estofado? a ver estofado estofado no te veo estofado debería hacerme un backpack ¿no? a ver un estofado a ver voy a darle aquí utilidad a esto ok ok se hace con una de estas ok no está nada difícil entonces vamos a hacernos dos de estas no sea bárbaro demasiado esto y esto no se acumulan estas pero es comida es comida creo que sí pero me las voy a hacer todas creo que tenemos allá más ¿no? bien bien gente ok tenemos ya comida mucha comida esto esto todo esto a dar dos estofados la tierra la vamos a dejar aquí tierra la piedra el bómil aquí esto por aquí esto por aquí esto esto aquí son herramientas ¿no? ¿cómo va esto? ya se terminó y nada más nada más bueno gente vamos a ver los retos ahí están estas dos la Z gigante y hacer un estofado de Z listo gente listo listo gente bueno aquí vamos a ver este episodio gente espero que les haya gustado acuérdense de dar like al video continuar pues para que continuemos dándole fuerte a la serie gente espero de que sigan su apoyo como siempre ustedes a full denle like gente y compartan el video y nos vemos en el siguiente episodio bye betos bye gente